Desde muy temprano, cientos de personas llegaron hasta la iglesia central para agradecer al creador de nuestros días después de que todos celebraran los carnavales en este año. Es así que con la bendición que daba el sacerdote, los milagreños cogían la ceniza como agradecimiento por los días vividos sin ninguna novedad. Grandes, chicos y adultos, todos escuchaban la palabra de Dios que la pronunciaba el sacerdote que desde horas tempranas ya se alistó para la Santa Misa. No solo en esta iglesia sino en algunas que son parte de nuestro cantón. De esta manera los carnavales 2018 ya son parte de la historia y que se hayan realizado de manera muy positiva es lo que querían muchos de los organizadores que de seguro agradecen a las diversas autoridades que así lo realizaron. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad.